...no considero un banco en la provincia porque los cupos estaban llenos. Entonces, bueno, agradecemos el esfuerzo de ustedes, la comprensión. Seguimos apostando por la educación pública, laica y gratuita. Y bueno, eso, gracias y espero que podamos continuar el diálogo ante futuras situaciones que generan conflictos, pero que hemos sabido llevarlo desde nuestro lado de ustedes de una manera armoniosa para llegar a la resolución. Así que les agradecemos.